Donde nuestras autoridades, rectoras de mayor agro, como es la Zonal y el Ministro de Educación, la Ministra de Educación, considere que yo pueda cumplir gestiones. Yo creo que en el ámbito, en el rol que tenemos, estamos comprometidos con educación, tenemos que asumir los retos, los roles que se nos puedan a nosotros impartir o pedir que cumplamos. Bueno, continuamos con... Director, usted de aquí ya cumplió un ciclo de lo que es acá en la Dirección Digital de Educación y Emeraldas. ¿Dónde? Bueno, primero que la experiencia de aquí, de haber estado aquí en este distrito, es súper importante, súper buena. Yo creo que nosotros los ciudadanos, los profesionales, no debemos aferrarnos inclusive a ningún tipo de cargo de puesto. Sabemos que esto, uno tiene que, con su experiencia, estar donde lo le conviden o donde lo llamen a servir. Yo, como he manifestado, soy educador de carrera, casi por 25 años, sí, como docente. Y, pues, yo creo que aquí he cumplido, he dado mi granito diario a mi contingente. Me he encontrado con un personal súper capacitado y comprometido con la causa de educación. Esperemos que la compañera que asume este reto, pues, sepa sacarlo adelante. Nosotros lo estamos dejando, cumpliendo con todos los tipos de procesos que se venía, se han venido manejando. Sí, entonces, en ello, pues, estoy a la espera que el Ministro de Educación, nuestra coordinación solar, pues, me indiquen en qué función o dónde voy a terminar estos tiempos, ¿no? Usted, el día de hoy, haciéndole entrega a la nueva directora que se posesiona sin ningún inconveniente. Así es, sí, yo en eso soy muy abierto y considero que los espacios, las instituciones públicas, son de cualquier profesional puede asumir estos roles, estos retos, y que, pues, yo le auguro éxito en estas funciones que ella hoy asume. ¿Aún se encuentra esperando destinación para su nueva, para su nuevo reto, licenciado? Bueno, ya tengo la propuesta, ya tengo la propuesta, que espero en estas horas poderla ya concretar, ¿no? Sí, ya tengo la propuesta, y yo considero que todos nuestros cantones se merecen que nosotros, como profesionales, podamos también cumplir estos roles con la experiencia que hemos adquirido desde la zona, ahora, desde el distrito aquí de Esmeralda, poder apoyar y respaldar la educación en cualquiera de nuestros territorios y la provincia de Esmeralda. Una recomendación, licenciado, para terminar. Bueno, que, primero, nuestros líderes educativos, nuestros docentes, sigan dedicados al trabajo, al esfuerzo que tenemos con nosotros, que nuestra niñez y juventud, pues, consideren y sepan que la educación es el único camino para poder salir adelante de la pobreza. Nuestros padres y familias, un gusto, un abrazo a la distancia, este, mi gratitud por ese apoyo que han salido brindar a la educación esmeraldeña, y, pues, que nosotros, pues, sigamos adelante. La provincia de Esmeralda, nuestro cantonio de Esmeralda, es un lugar de paz, y así tenemos que manejarnos los esmeraldeños, la provincia de Esmeralda y los ecuatorianos en su conjunto. Desde aquí le agradezco, pues, a la ministra de Educación, que ha salido a tener esa confianza, en este hombre humilde, un profesional, como he dicho, de carrera, al presidente de la República, Guillermo Lazo, pues, también mi respaldo, mi apoyo, y respeto a cada una de las posiciones, a las decisiones que él tome, y, pues, sabré cumplir en el lugar que me ponga. Y, pues, ahí estaré para seguir apoyando a la educación ecuatoriana, especialmente en mi querida provincia de Esmeralda.